¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Martes 8 de junio, día clave para la pretensión albirroja. Por supuesto, todo un equipo y todo un país acompañando ya palpintando las horas previas de este crucial encuentro, mi querido Aníbal Espinela. ¿Cómo te va, Babá? Hola, Silio. Un saludo a toda la audiencia. Aquí con mucha expectativa y por supuesto todo un país y lo que causa el fútbol. Sí. El fútbol puede causar mucha tristeza y en este caso queremos que el fútbol nos cause muchísima alegría. Y catubio. En estos momentos tan difíciles. Yo creo que los muchachos están aunando esfuerzo, están asumiendo un compromiso de traernos esa alegría. Está mentalizado. Sí, sí. Y ojalá que así sea y que llevemos esa victoria. Por más efímera que sea esa alegría porque capaz que mañana, pasado ya se termina todo esto y volvamos a la realidad. Así es. Muchísima gente de hecho en los alrededores de Albiroga aguardando la salida del bus que traslada otra ilusión Albirroja rumbo al defensor del Chaco. Por supuesto el choque con la poderosa selección de Brasil. Poderosísima. Viene ganando todos los partidos. Con los nombres que tienen. Sí, hay que decir también que tenemos hace 36 años de... ¿Cuánto tenemos que... Hace 36 años que no nos ganan acá. Ah, ya. Pero por supuesto, el fútbol es 11 contra 11 y los partidos se juegan como dicen. Y hay que jugarlos. Y usted sabe jugar, ¿eh? Y alguna vez intenté. Está bien. Bueno, tenemos que jugar nuestra realidad también porque tenemos que hablar. Vamos a ir mechando, vamos a ir mechando, ¿eh? Sí, porque empresario del transporte público de pasajeros anuncia amparo a partir del lunes tres días. ¿Qué anuncio, che? ¿Qué anuncio? Encima de que vienen ya luego con sus reguladas, ahora anuncian paro de tres días, de 72 horas. ¿Antes de que...? Por incumplimiento de un supuesto acuerdo. O sea, de un acuerdo insistente. ¿Y cuál es el acuerdo de incumplimiento? Un supuesto incumplimiento. Y no sé, habría que preguntarle a los empresarios cuál es el aspecto que se les está incumpliendo. Después les vamos a dar lectura completa, íntegra, de la nota que CETRAPAN, nota firmada por el siempre bien ponderado César Ruiz Díaz, se dirige al viceministerio del transporte. Bueno, otro tema tiene que ver con este hecho de feminicidio que se reportó hoy. En Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Una mujer de 27 años que hace dos meses apenas había iniciado una relación con un joven de 24 años. Y hace 15 días... Fueron a vivir juntos. Fueron a vivir juntos. Terrible. Y un desenlace realmente trágico y lamentable. El domingo discutieron y el hombre no tuvo mejor idea que golpearla y, digamos, matarla con una piedra. Elemento contundente, sí. Con una piedra. Y arrojó el cuerpo en ese paraca ahí. Ahí está. A la altura del kilómetro 7. A Caral. A Caral. En un sector donde se está realizando trabajo también. De nivelación de suelo y, en fin. Sí, señor. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ese Twitter. Ahí está. Ya despegó desde la ciudad de Buenos Aires. El vuelo con 40.000 vacunas Spurnik V provenientes de Rusia. Se espera su llegada a las 18 horas aproximadamente. Sí. Teníamos el dato que iba a ser 17.45. Esto publicó hace cuántos minutos? A ver. Hace... A las 5 y 4. Hace 2 minutos. Hace 2 minutos. Hace 2 minutos, exactamente. Entonces... 40.000 más. Son para la primera dosis. Sí. O sea, tenemos 40.000 personas más que podrán recibir estas vacunas. Y que luego podrán esperar hasta 3 meses para la segunda dosis y la anhelada inmunización. Por lo menos... ¿La inmunidad de rebaño? Sí. Eso estamos lejos. No, no, no. Digo, para esto que van a recibir ahora. Ah, sí. Para estas personas, sí, por supuesto. Bueno. Para esto... Entonces ya... Llamémosle privilegiado, porque hoy en día si una vacuna es un privilegio. Realmente, es un privilegio. Comentábamos el caso de esta mujer también que debe someterse a un tratamiento, a una intervención quirúrgica muy, muy delicada. Este domingo, inclusive, me parece, tuvo que recurrir a la Defensoría Pública para que por vía de amparo se le conceda la dosis. Si es una mujer con una enfermedad oncológica, 29 años tiene ella. Volviendo al plano futbolístico, la Copa América está en riesgo. Nuevamente. Porque el Tribunal Supremo del Brasil... Ah, el Supremo ya va a intervenir. El Supremo, o sea, nuestra... Haciendo paralelismo, la Corte, la Corte Suprema brasileña va a estudiar ese tema, va a analizar si es procedente o no la realización de este evento deportivo. ¿Y qué tendría en cuenta? ¿Qué tendría en cuenta? ¿Qué aspectos? 474 mil muertos, más o menos, tiene Brasil. Sí. Orillando los 480 mil fallecidos. Y, bueno, vamos a ver el interés superior, supongo, algún argumento constitucional va a alegar el Supremo Tribunal brasileño. Vamos a suspender si es que lo hace, ¿verdad? Vamos a estar expectantes también de esta determinación. Ya, entonces, se traslada al ámbito judicial esta cuestión. Sí, exactamente. Bueno, hablamos de la condición del tiempo. Hoy podría darse un encuentro bajo cierta elioizna. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, por lo general se suele regar bastante el campo de juego. Sí. O sea, ¿estamos acostumbrados ya a New Payne en la excusa, vean? Ya para Izna. Ah, estamos listos, ¿verdad? No, pero si nuestros jugadores también están acostumbrados a jugar en ligas competitivas. Sí, sí, sí. No tienen la cotización que tienen los jugadores brasileños, ¿verdad? Pero ya están jugando en torneos importantes. Bueno, repasamos datos del tiempo. A estas horas, Ciudad Capital y Área Metropolitana, 22 grados la temperatura, humedad del 81%, vientos suaves de dirección sur-suroeste a 5 kilómetros en la hora. Repito, continuarán los vientos de dirección sureste. Para la noche se prevén vientos del sureste, digo. Y posibilidad de algunas lloviznas entre 20 y 18, la variación de la temperatura ambiente. Y en horas de la madrugada, entre 18 a 17 grados, con vientos del sureste. Y todavía la posibilidad de ocurrencia de lloviznas. El pronóstico extendido, ojalá sea cuando una victoria albirroja, mañana, amanecer digo. Miércoles, 17 de mínima, 24 de máxima, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Luego del sureste, precipitaciones dispersas, 17 de mínima, 24 de máxima. El día jueves, 15 de mínima, 22 la máxima también. Vientos rotando al sur, precipitaciones el jueves, día viernes, 12 de mínima, 20 de máxima. Para el día viernes, con cielo nublado, parcialmente nublado. Una jornada de fría a fresca, según la proyección meteorológica. El día sábado, frío a fresco también. Cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima, 10 grados, máxima estimada, 22. Tabla de cotizaciones. El dólar nuevamente registró una caída en el día de hoy y cerró en 6.570 guaraníes en la compra, en la venta 6.700. El euro en la compra 7.500, en la venta 8.200. El peso argentino en la compra 40 guaraníes, en la venta 49. Entre tanto, que el real en la compra cotizó y cerró hoy en 1.230 guaraníes y en la venta 1.320. Bueno, pasamos a dar lectura a este aviso, a este comunicado, a esta nota remitida por la central única. A ver, Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana, CETRAPAM, que se dirige al viceministro de Transporte, el ingeniero Víctor Sánchez. Tenemos el agrado de dirigirnos al señor viceministro como máxima autoridad de aplicación y por su intermedio a quien corresponda a fin de comunicar y a fin de comunicar lo resuelto en la asamblea realizada en fecha 29 de mayo del año en curso por los miembros del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana, CETRAPAM. Al respecto, ponemos a su conocimiento que ante el incumplimiento por parte del gobierno de varios de los puntos del acuerdo firmado en fecha 6 de marzo del año en curso con el viceministro de Transporte y el ministro secretario de la Presidencia y en consecuencia la imposibilidad material de seguir cumpliendo el servicio en condiciones competitivas, hemos decidido ejercer el derecho al paro de todas las empresas agrimidas a la CETRAPAM por el término de tres días a partir de las cero horas del día lunes 14 de junio, designando como negociadores a los señores Elías Nayib, Yure Vallejos, creo que él es de la línea 15, César Ruiz Díaz y Mauricio Vasconcelos ante las autoridades competentes. Y ahí está, realizamos esta comunicación en base a las exigencias establecidas en el Código Laboral y en la Ley 1626, a fin de comunicar que el gremio garantizará el funcionamiento mínimo regular de este servicio público imprescindible y firma ahí, firma digital de César Ruiz Díaz. Y hay que decir que hace tiempo los empresarios del transporte público vienen dando cumplimiento a este último aspecto del comunicado. El funcionamiento mínimo. El funcionamiento mínimo del parque automotor. Sí, sí, realmente. Hace rato, con sus reguladas. Bueno, entonces... Sería interesante buscarle a César Ruiz Díaz y saber cuáles son los aspectos incumplidos. Seguramente ha de hacer referencia al tema combustible principalmente, que es el elemento más significativo en la famosa estructura de costos de la famosa tarifa técnica que todavía está ahí, bajo análisis. La defensoría pública de Lambaré informó que una mujer de 29 años recibirá la vacuna contra el COVID-19 mediante un amparo promovido precisamente por la defensora del fuero civil de Lambaré, Claudia Vázquez. La persona asistida por la defensa pública padece de cáncer, se encuentra con tratamiento en estado de metástasis, dice el reporte. Además, debe someterse en estos días a una operación neurológica de urgencia. La defensora pública argumentó que por su enfermedad de base, la asistida en este caso es sumamente vulnerable. Un compatriota fue detenido en el municipio brasileño de Santa Teresinha, que se ubica a unos 37 kilómetros de Ciudad del Este. Transportaba en su camioneta unos 50 kilos de cocaína, además de cinco pistolas 9 milímetros que estamos viendo justamente en imágenes. El hombre manifestó que cruzó la frontera y debía entregar la droga en el municipio de Cascabel, al oeste del estado de Paraná. Tenemos que hablar también de estos operativos desarrollados en nuestro país, por lo menos en la zona del Alto Paraná, y también se habían realizado operativos en España. La Fiscalía realizó hoy seis allanamientos dentro del operativo denominado Jardín, en Ciudad del Este. Arrojaron estos operativos 13 detenidos. Se habla de un caso de trata internacional de personas con fines de explotación sexual. Los procedimientos fueron encabezados por la Fiscalía María Isabel Arnold. Las identidades de los detenidos por ahora no se han dado a conocer. Se buscan a otros presuntos miembros de esta organización criminal. Las pesquisas comenzaron en la ciudad de León, España, con la detención de dos personas. Según los testimonios, los detenidos presionaban a las mujeres a trabajar para saldar la deuda asumida. Todas ellas fueron llevadas bajo engaño desde nuestro país y llegaron a Europa, concretamente a España, donde terminaron siendo víctimas de explotación sexual. Se rescataron varias evidencias, hay que decir. Y en el transcurso de la jornada de hoy, la viceministra de Educación, Alcira Sosa, anunció por una semana más las vacaciones de invierno. En total serán tres semanas para los estudiantes de la educación escolar básica y la educación media, tanto del sector público como del privado. Las vacaciones de invierno están previstas o van a ser del 12 de julio al 30 del mismo mes. Inicialmente, repetimos, tenían que ser dos semanas. Tres semanas sin ninguna actividad escolar. Recién en la tercera semana, los docentes estarían reactivando sus tareas. Hay que informar también que el viceministro del Interior, Pablo René Ríos, visitó a doña Obdulia Florenciano en su domicilio para ratificar, según el viceministro, el compromiso en la búsqueda del secuestrado Delio Morínigo. Sin embargo, no hay un solo dato sobre el paradero de la víctima secuestrado, como sabemos, el 5 de julio del año 2014. Y tenemos que hablar de un homicidio ocurrido en horas de la madrugada de hoy en el barrio Cañarita de Ñembú. Y se indica como presunto responsable de este crimen a un lomitero de la zona. Sí, que estuvo compartiendo, digo bien, la ingesta de bebidas alcohólicas, aparentemente, con quien luego terminó siendo su víctima. Estaban negociando la venta de una motocicleta, apareció el hermano, también con la intención de probar el biciclo. Estuvo recorriendo la ciudad, volvió después de un buen tiempo, hecho que motivó el enojo del propietario y una acalorada discusión que acabó lastimosamente con la vida de la víctima. ¿El victimario? Sí. Felipe huyó en 41 años, mientras que la víctima se llama Jorge Francisco Barreto Frank. Y esta es el arma utilizada, un revólver calibre 22, que por lo general tiene la posibilidad de albergar hasta 10 a 12 proyectiles, inclusive, en el tambor. El victimario le había prestado para dar una vuelta porque se iba a realizar una transacción de compra posterior a media hora. Al no traerle su motocicleta, el dueño de dicho biciclo se puso nervioso, hubo una discusión verbal con el hermano, primeramente la víctima fatal. Posterior, esta persona interviene en la discusión, forcejeando con el señor, con el supuesto autor. Y cayeron al suelo, se produjo el disparo, se hubo manifestación también siempre del victimario que fue accidental. ¿Hubo otros testigos, comisario? Hubo testigos, según la denuncia que estaban presentando los familiares del finado. ¿Y ellos respaldan esa versión, comisario? ¿Así se dieron los hechos? No. Ellos dicen que hubo una discusión que el señor, el victimario, le aplica tres culatazos en la cabeza, posteriormente que le apunta el arma de fuego, trata de disparar dos veces, en el tercero, le dispara en la parte lateral, lado izquierdo, a la altura del corazón. O sea, que según los testigos, hubo intención por parte del omitero de dispararle a la víctima. Según testigo, según testigo, supuestamente fue esa forma. Pero sin embargo, el autor del disparo no decidió correr del lugar, él quedó esperando allí en el sitio. Sí, así es, efectivamente. No tiene antecedentes, ahora estamos haciendo el informe correspondiente, él aprendió Felipe Ullón, de 41 años, domiciliado Bernalino Caballero, esquina Julián Gallaro, ahí en el lugar prácticamente del hecho de estar domiciliado. Solamente fue una discusión del momento, posterior llegó al desenlace fatal. ¿Estaban consumiendo bebidas alcohólicas? Y según manifestación de los testigos, que sí estaban consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Hay cámaras en el sitio, comisario? Vamos a ir a hacer la recorrida, vamos a ir levantando todas las evidencias que ayuden los elementos del Ministerio Público para aclarar esta situación. ¿La víctima acusó un impacto en el pecho? A la parte lateral, al lado izquierdo, acusó el disparo según, según el hermano de la víctima fatal. ¿A la altura del corazón? Y a la altura del corazón... ¿Un solo impacto? Un solo impacto. ¿El arma está aquí, comisario? El arma tenemos nosotros aquí, está el aprendido, el cuerpo sin una bebida, está en el hospital distrital de Ñenbu, donde el fiscal y forense están realizando el procedimiento de rigor. Bueno, y la víctima habría sufrido una hemorragia interna que... Sí, importante. Sí, acabó con su vida, lastimosamente. Conversamos también con la madre, precisamente, del fallecido en este episodio. Doña Graciela, con respecto a lo que le pasó a ti, dijo Natita, nada más queremos saber, ¿él ya tenía algún problema con el omitero? No, nunca tuvo problema. Nunca. Él es una persona muy buena, pero este señor sí, él es muy agresivo siempre, siempre sí hace... Bueno, realmente una vez era que ya vino loca a mi casa a dispararle. O sea, que ya tenían los problemas. Sí, pero el otro señor, porque él es muy agresivo, es muy... Si toma ya se prevalece su... Él dice que supuestamente no tuvo la intención de matarle a tu hijo. ¿Esto es cierto, señora? Y no sabría decirte, porque, como te digo, él tiene armas y ya no le importa, no. Estaban tomando juntos ellos. No sabría decirte. Porque supuestamente le quiere vender la moto. Mentira, eso da. Mentira. ¿Qué pasó entonces ayer, según lo que vos manejas? Y solamente lo que... Él vino acá a buscarle a mi hijo y gritó. Y Jorge me dijo, y le llamó a mi hijo, yo le dije, ¿qué querés, Felipe? Le dije, ¿y cómo vos sabés que yo soy Felipe? Y ahí yo le dije, porque yo sé tu voz, le dije. Le dije que no está acá mi hijo. Y cuando ya se fue, nomás ya me vinieron ya con la noticia que ya le dispararon. O sea, ¿él luego le vino a buscar? Él vino a buscarle acá, en mi casa, porque seguramente que ya le estaba buscando luego. ¿Por qué tenían ese conflicto constante? ¿Cuál era el problema contra tu hijo? Esto de conflicto, no es. Ese de hace muchos años ya. Porque él es así luego. ¿El violento? Sí, cuando está así. ¿Pero se encaprichó por tu hijo? No sabría decirte. ¿Cuántos años tenía Jorge? 28 años. ¿El estudiaba? ¿Qué hacía? Él tenía familia. Tres familias tiene. ¿Tres hijas? Sí. ¿Y todos son de ellos? Chicos son. Y ahora se quedaron así, solos. Jóvenes. Sí, él es lomitero, muy trabajador, muy bueno, mi hijo. ¿Lomitero? O sea, que trabajaba ahí en el mismo lugar que Felipe? No, 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 no. En el centro. Y justamente iba a empezar este jueves a trabajar en otro trabajo nuevo. ¿Qué dicen los vecinos? Y todos le conocen acá al señor. Y todos están a favor de mi hijo. ¿Saben que es violento el lomiterón? Él todo le conoce acá, todo el barrio sabe cómo él es. Ampliamos este caso registrado en encarnación y que afectó a una relojería y joyería bastante conocida. Aparecen nuevas imágenes del circuito cerrado. Este establecimiento que fue blanco de delincuentes en la capital de Itapúa muestran parte del actuar de los atracadores, quienes recordamos se llevaron la caja fuerte y según los investigadores realizaron uno de los mayores golpes del año. Sin rastros de los delincuentes, con relación al robo millonario en una joyería, se difundieron nuevas imágenes de circuito cerrado donde muestran de qué manera actuaron los bandidos. La Policía Nacional del Departamento de Investigación de Hechos Funibles aún no lograron identificar a estas personas quienes aparentemente serían de este mismo departamento. Tenemos varios datos, varias cámaras del circuito cerrado y otros trabajos técnicos que estamos realizando. ¿Qué se maneja hasta el momento en cuanto a los supuestos autores? Y tenemos varias personas involucradas en el hecho, inclusive el que se le ve en la cámara del circuito cerrado y estamos trabajando sobre eso para identificarlo plenamente, conseguir su ubicación y proceder a hacer algunos trabajos. ¿Qué se maneja sobre el monto de dinero que habían llevado? ¿Se maneja un monto específico? Hasta el momento no. Hablamos con la víctima y él manifiesta que se fue de dinero en efectivo en la caja fuerte y también joyas, pero tampoco hasta el momento específico cuándo ni qué monto y otros atomas. Fue un robo muy planificado para la demanda. Así mismo, perfectamente sabían lo que venían a buscar esta gente y venían preparados para eso. ¿Son profesionales, digamos? Sí, altamente profesionales, sabían a qué venían. Tenemos varios datos, estamos trabajando sobre eso y por motivo de investigación que estamos realizando muchos detalles por el momento no te quiero adelantar. ¿Cuántas personas involucradas aproximadamente? Y nosotros calculamos que son 6 a 7 personas que están involucradas en este hecho. ¿Cuáles son las imágenes pero sería más? Sería más gente que estaban así monitoreando, dudas de campana, otra gente que le... tipo de apoyo logístico como se dice normalmente. Lo que se busca atrapar es teniendo en cuenta que pueden cometer otro hecho igual, ¿verdad? Así mismo, estamos en eso, estamos trabajando, inclusive tenemos otros hechos anteriores que estamos siguiendo que no se descarta que sean del mismo grupo. Lo que maneja la policía es que las personas que aparecen en acción en esta joyería también ya fueron responsables de otros ataques similares en la ciudad de Encarnación y en otros puntos del departamento. No descartan procedimientos en las próximas horas. Se recibirá vacuna vía amparo. Una mujer de 29 años recibirá la vacuna contra el COVID-19 mediante un amparo promovido por la defensa pública debido a que la persona padece cáncer y se encuentra con tratamiento delicado y se someterá a una operación de urgencia. Caso Ronaldinho Audiencia preliminar El martes 27 de julio será la audiencia preliminar para los 14 acusados por la elaboración y provisión de documentos falsificados a Ronaldinho y Roberto de Asís Moreira. La diligencia será ante el juez Gustavo Amarilla quien decidirá si llevará la causa a juicio oral. Mario Abdo insta a vacunarse. El presidente de la República Mario Abdo Benítez instó a la ciudadanía que vaya a los vacunatorios ahora que están garantizadas las vacunas contra el COVID-19 debido a que se registró una baja concurrencia de adultos de 60 años al inicio de esta semana. Golpean a Macron El presidente de Francia Manuel Macron fue agosfeteado este martes por un hombre durante un viaje oficial en el departamento de Drom donde los guardaespaldas intervinieron rápidamente y dos personas fueron detenidas. por seguir el invicto en casa la selección paraguaya buscará prolongar el invicto de local ante Brasil en las eliminatorias sudamericanas que suma 36 años el encuentro entre la aldirroja y la verde amarela se jugará esta noche en el Defensores de Chaco desde las 20 y 30 horas en el marco de la octava fecha rumbo a Qatar 2022. Y vamos a hablar de este presunto feminicidio cometido ocurrido en Ciudad del Este una mujer identificada como Carolina Marecos de 27 años Carolina Marecos Zamudio fue asesinada por su pareja presuntamente de acuerdo a las primeras investigaciones Confesó el joven aparentemente Confesó dice el crimen hace dos meses como ya habíamos mencionado Silvia empezó la relación y hace 15 días pasaron a vivir juntos Mohammed Kamel Aloukandia ahí está la fotografía del presunto feminicida estaba él fue localizado hay que decir a instancia de los familiares de la víctima digo porque en la zona ya de la terminal con intención de viajar a algún punto ahí está la mochila que tenía consigo y el papá estaba llamando en retirada ocasión a la mujer no contestaba el teléfono y ahí fue a buscar a la hija no la encontró y empezó la denuncia radicó la denuncia y en esa zona boscosa estaba maniatada lo que podría significar la ayuda de alguna otra persona a este joven de 24 años no se descarta la implicancia de otra u otras personas inclusive fíjense en qué punto se arrojó el cuerpo allí una elevación que se formó con el movimiento de suelo que se hizo allí entonces no habrá sido fácil y probablemente si el joven porque el joven es el que dio las coordenadas de donde está el cuerpo indicó exactamente y si él no hubiera dado esas coordenadas probablemente el cuerpo se había encontrado mucho tiempo después y vaya uno a saber si él ha encontrado el cuerpo también si conversábamos precisamente en el mismo lugar con el padre de la joven fallecida pido a las autoridades que se esclarezca eso yo quiero saber qué es lo que pasó ella estaba en tu casa ¿de dónde? ella viene a vivir con su suegro en kilómetro 7 con su novio vivía ya juntos entonces por eso yo pido justicia ¿hace cuánto tiempo se conocen ellos? más de dos meses ya más de dos meses y hacen juntos 15 días y vivían ya juntos sí pero demasiado yo le he visto lo que pasó me extraña increíble eso es lo que yo nunca hubo maltrato nunca, nunca, nunca nunca por eso yo pido justicia porque ella porque él es lo que hizo su novio no vas a poder venir solo acá a hacer esa cosa porque ya ve cómo es el lugar y por eso esclarecimiento y justicia hablaron ustedes ya con el detendido ¿quién les dijo? no, nosotros no queríamos para qué vamos a hablar qué es lo que hizo yo supe yo me di cuenta que él mismo le mató nosotros mismos le agarramos nosotros venimos a hacer nuestra denuncia esta mañana a la comisaría Carmelita eso fue lo que hicimos hoy en la mañana se dieron cuenta que ayer no estaba no, no, no hoy en la mañana nosotros de ayer no sabíamos nada de mi hermana ¿verdad? y ahí nos movimos con la familia ¿verdad? ¿a qué se dedica este hombre? ¿qué ustedes saben? aparte han de trabajar y solamente eso es lo que sabemos y después nada más el sindicado feminicida prestaba algunos trabajos ocasionales o servicios ocasionales para una empresa tercerizada decirlo como cada vez que necesitaban de él digamos no tenía un trabajo fijo estable continuo habló también la fiscal de la Carolina Gadea la vivienda que era la del supuesto doctor que vivía conjuntamente con la víctima hemos observado un par de calzados deportivos que tenía unas supuestas manchas ya sería de tierra u otro que se va a especificar conforme al análisis que se va a hacer de los calzados deportivos ¿esta furgón justamente este vehículo pertenecía al ya ahora detenido? no según los familiares de la víctima manifestó que él no tenía ningún vehículo si observamos los malos efectos de verificar si no tenía algún rastro o manchas de sangre justamente las personas también mencionaron de que este este Mohamed llegó hasta la vivienda pero no no tenía rastros de 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 suciedad llegó normalmente justamente a la vivienda después de supuestamente perpetrar este hecho bueno de hecho que todavía son todas sus posiciones no se sabe la fecha exacta de cuando ocurrió el hecho los intervinientes manifiestan o sospechan que habría sido el domingo y conforme lo que manifestó el primo específicamente él fue la persona que le trajo el día domingo y que no tenía ningún rastro ni manchas de ninguna índole con respecto a su ropa ¿de dónde le trajo el primo? de la casa de su casa de él de su casa ya él mencionó algo algún motivo por el cual se dio este hecho ustedes todavía no manejan esta información eso es justamente lo que estamos averiguando cuál habría sido el móvil la mamá del supuesto autor manifestó que ellos tenían un buen relacionamiento y que les sorprende realmente lo que ocurrió entonces estamos realizando las tareas investigativas a los efectos de esclarecer el hecho Mohamed ¿por qué vos le mataste a tu pareja? tuviste una discusión ¿por qué le mataste? ¿quieres decir algo? ¿quieres defenderte? vos confesaste el hecho ¿verdad? no querés decir nada no querés defenderte ¿por qué le mataste? ¿por qué le mataste a Carolina? te estabas discutiendo no querés hablar vamos al departamento de Itapúa donde en las últimas horas se reportó una intensa granizada que por ejemplo afectó y destruyó por completo el cultivo de este productor de frutihortícola concretamente tenía una un área de siembra y próxima cosechar ya de tomate y otras hortalizas se destruyó por completo con la fuerte granizada que afectó a la localidad de Bellavista en la compañía Santa Clara departamento de Itapúa para mí es algo novedoso porque nunca he pasado por esta naturaleza granizo durante unas cuantas horas y aproximadamente entre 40 a 45 minutos hubo granizo una granizada al principio parecía que iba a ser lluvia pero al final ya era granizo y yo con mi señora y mi hijo nos sorprendimos por la situación que estábamos pasando luego y nosotros hemos formado o sea que hemos hecho una pequeña huerta para poder ir paleando lo que es hoy en día el tema de la cuarentena que yo soy constructor de obra pero lastimosamente no hay más trabajo hoy en día la gente tiene todo miedo y nosotros mismos también entonces por eso no salimos a buscar trabajo y nos enfocamos a hacer una huerta una huerta familiar y lastimosamente así como ustedes están viendo el tema de la naturaleza prácticamente nos dejó por el suelo porque tenía que empezar todo de cero destruyó todo todo lo que había a su paso tomate justamente yo le dije a mi señora que tal si cosechamos hoy el tomate y como estábamos plantando cebolla en cabeza y le dije bueno mañana no más hoy justo tenía para mañana tenía pedido a llegar a los a mis clientes y lastimosamente la inclemencia del tiempo de esta madrugada no pudimos cosechar y se fundió un montón de frutas morrón, tomate hay poco de lechuga repollo hay algunas plantas de sandía ya que están tempraneras que ya estamos sembrando también hielo allá al costado por ejemplo lo tenemos todavía allá al costado puede ver allá inclusive por todos los lugares tenemos todavía hielo aproximadamente casi 8, 9, 10 horas el perjuicio incontable para ustedes y si para nosotros por más que sea somos pequeños estamos empezando y lastimosamente que nosotros dependemos de nosotros mismos no dependemos de ninguna entidad y para nosotros es un perjuicio enorme porque tenemos que empezar de cero real y tenemos que hablar ahora de la nueva manifestación realizada por médicos esta vez frente al Ministerio de Salud Pública en este caso volvieron a exigir la igualdad en la carga horaria y la equidad salarial ya que reclaman que muchos profesionales que realizan guardias de 24 horas ganan lo mismo que aquellos que trabajan 12 horas nada más igualmente reclamaron la falta de vacunas e insumos para asistir a los pacientes fueron los miembros del Sindicato Nacional de Médicos quienes se manifestaron frente al Ministerio de Salud durante este martes exigiendo igualdad en la carga horaria y en los salarios que vayan correspondiéndose con las horas trabajadas por parte de los médicos nosotros estamos en una desventaja total donde carecemos derechos laborales básicos que es ganar el mismo sueldo que otros pero aparte de eso también tenemos un ambiente laboral totalmente desfavorable un trabajo donde no tenés vos no llegas lo que soñamos nosotros es llegar a un hospital tener infraestructura cantidad suficiente de espacio tener cama tener los insumos los medicamentos todo lo que necesitas para hacer el procedimiento u operar y también poder contar con los estudios necesarios para hacer el seguimiento hoy nosotros no tenemos eso y aparte estamos sobrecargados de trabajo donde no se puede quitar un paciente en condiciones óptimas o sea decir que estamos haciendo un excelente trabajo porque tenemos todo a mano porque somos estamos con una distribución óptima donde un médico tiene X cantidad de pacientes no es mentira le vamos a estar mintiendo a la población y eso es lo que nosotros queremos que mejore el derroche del dinero público y la tardanza que se tuvo en cuanto a negociaciones y llegadas de vacunas a nuestro país fueron otras de las tantas protestas que se tuvieron durante esta manifestación en las últimas 24 horas fallecieron tres médicos generando así una dura carga nuevamente para lo que es esta área de salud actualizamos señalando que a estas horas incluso continúa la negociación con las autoridades de salud pública y el gremio médico en la cartera sanitaria hay un compromiso de la digamos la igualdad de la carga horaria la equiparación la equiparación ahora en la plata pero que pasa Silvio si equiparás el horario solamente 12 horas y uno te trabaja 24 para sufrir la falta de médico que haces cuando dispones que vuelva a trabajar solamente 12 horas y no tenés plata para contratar más médicos una reingeniería se tendrá que hacer si realmente bueno cambiamos de tema el intendente de Trinidad departamento de Itapúa fue víctima de un atentado en su vivienda desconocidos llegaron para balear su vehículo particular y parte de la vivienda también el hombre dijo temer por su vida y refiere que el trasfondo sería político el atentado contra el intendente colorado Ramón Petit de Trinidad se registró en horas de la noche por parte de dos personas desconocidas quienes llegaron hasta la vivienda del ejecutivo municipal y rociaron a balazos su vehículo particular se efectuaron al menos seis disparos anoche eso de las 21 horas una persona a bordo de un biciclo de una motocicleta tipo cobradora color oscuro llega frente a mi domicilio se baja de la moto y efectúa varios disparos primeramente dos disparos interina en el cual mi hijo abre la puerta al escucharlo dos disparos abre la puerta y en ese interina escuchamos cuatro disparos más seis disparos cuatro que impactaron directamente por el vehículo de mi hijo por el automóvil de él ahora ¿cuál sería el trasfondo? ¿qué sospechas ustedes manejan intendente? totalmente sería tinte político porque como ustedes están llegando a la interna estamos teniendo algunos roces y con algunos y capaz que sea tinte político mi señora llegó a ver de sexo masculino corriendo o sea una persona de sexo masculino corriendo y según esto es extraoficial y según los vecinos ahí vieron también con capucha estaba ahí con tapabocas ahora ¿están presentando la denuncia formal ante la fiscalía? así mismo porque siendo doctor imagínate siendo intendente estoy sufriendo esto ¿cómo estaría el pueblo? y si yo no reacciono o me callo o cubro este hecho entonces no sirvo ni para mí ¿es la primera vez que vive esta situación intendente? así mismo es la primera vez tras este hecho se acercaron hasta la fiscalía de la ciudad de Encarnación para realizar una denuncia formal y solicitar que se investigue el trasfondo de este atentado realmente ya anoche el intendente informó a la comisaría local se hicieron las primeras diligencias y esta mañana estamos acercándonos para aportar todos los elementos que van a servir para la investigación del ministerio público ahora ¿cuáles serían los indicios que hoy están arrimando? ¿qué? ya están trayendo hoy y eso mismo vamos a estar primeramente proporcionándole al agente fiscal y después vamos a socializar con ustedes sin ningún inconveniente ¿hay imágenes de videovigilancia en las inmediaciones para ver el tipo de motocicleta por lo menos doctor? realmente es una zona rural en la que vive el intendente y no tenemos cámara de seguridad ni circuito cerrado lastimosamente ¿se cree la investigación pertinente ¿cómo corresponde? claro nosotros tenemos elementos que vamos a proporcionar al ministerio público hay sospechas también pero queremos como corresponde primero acercar al ministerio público que se hagan las primeras diligencias y después vamos a estar comunicándoles felizmente el hecho no pasó a mayores teniendo en cuenta de que ninguna bala impactó contra la humanidad del intendente ni de sus familiares temen por sus vidas en esta localidad y piden la investigación correspondiente llegó a Bristol el combo golazo y este televisor Tokio 50 pulgadas más una cervecera mi idea puede llevarse pagando 18 cuotas de 333 mil guaraníes y por supuesto están participando en el sorteo para ganarse también 50 millones de guaraníes en electrodomésticos ya saben dónde en Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país CETRAPAM anuncia paro el centro de empresarios de transporte de pasajeros del área metropolitana anunció que desde el lunes 14 de junio sus agremiados irán a paro por un término de 3 días los mismos garantizan el servicio normal pero con frecuencias mínimas se recibirá vacuna vía amparo una mujer de 29 años se recibirá la vacuna contra el COVID-19 mediante un amparo promovido por la defensa pública debido a que la persona padece cáncer y se encuentra con tratamiento delicado y se someterá a una operación de urgencia caso Ronaldinho audiencia preliminar el martes 27 de julio será la audiencia preliminar para los 14 acusados por la elaboración y prohibición de documentos falsificados a Ronaldinho y Roberto de Asís Moreira la diligencia será ante el juez Gustavo Amarilla quien decidirá si llevará la causa a juicio oral vacaciones de invierno se extenderá durante una conferencia de prensa la viceministra de educación Alcira Sosa anunció la extensión de las vacaciones de invierno para los estudiantes de la educación escolar básica y la educación media estaban previstas del 2 al 23 de julio y se extenderán hasta el 30 del mismo mes aumentan casos de variante delta con 6.048 nuevos casos registrados este martes el número de infecciones diarias está duplicando semana a semana en el Reino Unido a lo que no se veía desde el comienzo de la última ola de COVID-19 en el país quiere volver al triunfo Uruguay buscará este martes sumar ante una Venezuela diezmada por la ausencia de tres de sus piezas claves y como una forma de sobreponerse después de empatar con Paraguay 0 a 0 en la anterior jornada por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022 el 3 al 5 de julio el 3 al 5 de julio Con estas imágenes de circuito cerrado que captaron a este delincuente sacando y llevándose la batería de este camión fletero que se encontraba estacionado frente a la vivienda de su propietario. Esto en la zona de Lambaré. Este tipo de sucesos se repiten con demasiada frecuencia ante la inacción de las patrullas en las zonas, según explicaba la propia víctima. Nosotros tenemos un camión para hacer flete y vemos, como te dije, en el circuito que una persona se acerca al camión hacia un costadito justamente y empieza a trabajar, a manosear el camión. Y luego vemos que saca dos baterías que corresponde al camión, ¿verdad? Según el circuito cerrado, sería más o menos a las 2 y 27 de la madrugada. O sea, ya sábado para domingo sería, ¿verdad? A través de ustedes, ¿verdad? De la prensa. Tratamos de ver si así los agentes policiales de la zona nos hacen caso. Por lo menos... ¿Para patrullar un poco más? Claro, nosotros no tenemos patrullaje en la zona. A veces solemos escuchar, qué sé yo, ruidos o cosas así. Tenemos que llamar a la patrullera. Y a veces la misma comisaría que está ahí cerca no nos hace caso. Y llamamos al 911. ¿En qué zona está? Sería Centro Urbano, ex Kennedy, en la esquina del hospital de Lambaré. La parte de atrás... ¿Es cerquita de la comisaría? No, es tan lejos. Así mismo. O sea, que le tardaría 5 minutos a 10 llegar a la zona. Es más, hace poco hubo un robo de un auto. Tenemos entendido que era de una funcionaria del hospital de Lambaré. Después vimos también otra denuncia, que una persona entró en el hospital de Lambaré a robar un termómetro infrarrojo. Nos dijeron las personas que nos tomaron la denuncia, que una o dos personas creo que le conocieron que era del bajo y que andaba con un carrito y bolsas negra. Creo yo que le serían recolectores. Y pedimos que por favor tengamos más custodia policial en la zona, porque ahora es afuera de la casa. Es un camión. Después puede ser dentro de la casa, que ya hubo en unas ocasiones una vergüenza estando en el centro, digamos, en el hospital de Lambaré, en la esquina. Y nos pasan por lo menos dos a tres veces una patrullera en la zona. Estamos con miedo y después no es solamente al salir, porque hay gente que sale temprano, es de noche. Y es al llegar, porque hay gente que llega a su trabajo a las ocho, ocho y media. Y llega con un terror de que se baje del auto y le salga alguien. Estoy con miedo, porque tocaron enfrente de la casa el camión, que es un camión de cinco kilos y las baterías son grandes. En el video se ve perfectamente cuando la persona sale con las dos baterías en la mano. Y se ve perfectamente en el video que se toma su tiempo para trabajar por el camión y luego se retira con las dos baterías. 18 con un minuto. Sí señor, están saliendo los buses de Alviroga, Allá en Ipané, vamos junto a Alex y Javiroga. Primera de la comisaría 23. Estamos sobre la ruta que une la ciudad de Ipané con Milleta. Por favor, el sonido de la sirena, cómo emociona. A lo lejos podemos observar el desteño, el desteño de los petardos que anuncia a lo lejos que la selección paraguaya de fútbol ya está en camino. Ya está rumbo al máximo coliseo deportivo. Se están colando las motocicletas. Después de esta camioneta, Hernán, después de esta camioneta también, vamos a enfilar. Prácticamente se utiliza solo una calzada para avanzar. No ha interceptado con algunos colectivos. En ambos extremos de la ruta, en ambos extremos de la ruta, podemos destacar la presencia masiva de gente que está interrumpiendo ahora el tránsito, el tránsito de los propios buses. Incontrolable la situación para el grupo de Ipané, para la patrulla caminera. Ahora, fíjate vos que de repente nos cuesta ingresar por las botas o a raíz de las motocicletas que se están colando. Escúchan, escuchan, por favor, acompañen, sientan todo lo que está sintiendo muchísima gente sobre la ruta que une la ciudad de Ipané con Villeta. Son los motocicletas, a su paso, los jugadores, están recibiendo el aliento de unas 5.000 personas aproximadamente que se están extendiendo o que se extienden en una especie de fila de columna a lo largo de esta ruta muy en cota, por cierto. Esperemos que para próximos encuentros este tramo siga ensanchándose. El grupo Lince, el grupo Lince despejando, fíjense cómo trabaja efectivamente, cómo trabajan efectivamente los uniformados del grupo Lince. No estamos avanzando, no estamos avanzando a raíz de que el tramo está colapsado. No les escucho, no sé si ustedes tienen buen retorno también de mi parte porque el bullicio, el bullicio es impresionante. El canto de la gente bailando, haciendo flamerar las banderas con su equipo de sonido, algunos con latitas en la mano, con el tineré, con el mate, desparramando alegría a lo largo de este sector. El bus de la selección avanzó unos metros, el tránsito se hace muy difícil. La gente que va saludando a su paso, los motociclistas que ya prácticamente interrumpieron el paso y seguimos avanzando. Al menos somos el medio que más cerca está del bus de la selección paraguaya de fútbol. Como siempre los otros quedaron relegados, rezagados y un poco atrás, siguiéndonos los pasos como siempre. Estamos avanzando, la selección paraguaya de fútbol ya está rumbo al estadio de los defensores del Chaco. En nombre, en honor, no solo a todos los trabajadores de blanco quienes se encuentran en la primera línea de batalla, sino también a quienes se encuentran luchando todavía por sus vidas en las camas de unidad de terapia intensiva de cada hospital cabecera, de cada nosocomio, en el cual prácticamente son muchos quienes están luchando por sus vidas y quienes son también que hacen que estas personas sobrevivan. Por los 10.000 compatriotas, lastimosamente son estadísticas que duelen, que ya partieron a eternidad por todos ellos. Esperemos y esperamos que la selección paraguaya de fútbol, en memoria de todos los compatriotas que alguna vez hicieron la casaca, puedan obtener un buen resultado ante la poderosa Brasil y de esta manera inyectar un bálsamo de alegría a un sufrido pueblo. Ahora avanzamos un poco más, ya estamos ingresando a la zona de la cervecera. Yo no sé si vamos a ingresar sobre la ruta camino a Lizo a Cotanyú o lo haremos ya directamente por el acceso sur. La hoja de ruta suele variar de acuerdo a esto, de acuerdo a la cantidad de personas y de acuerdo a cómo se vayan inclusive colando muchos automovilistas a lo largo de este tramo, que es demasiado difícil por lo angosto, como le decía anteriormente, y por la cantidad de personas. Uno no se esperaba en estas condiciones que mucha gente pueda llegar y alentar de esta manera a lo largo de todo este tramo. Sin embargo, la gente vino en sus vehículos, con sus banderas, en familia, con las trompetas, con sus pequeños negocios montados también, aprovechándose de este pequeño espacio para hacer su agosto gracias a la selección paraguaya de fútbol. Seguimos avanzando, la gente en la carrocería del camión, mucha que está saludando, gente que está siguiendo en sus celulares la transmisión por internet del Sistema Nacional de Televisión, que prácticamente sabe de ese trabajo que hacemos cada partido. Y fíjense ustedes en la extensa cola, ya estamos tomando una mayor velocidad, vamos a alcanzar al bus de la selección paraguaya de fútbol. Ya en este sector, es de un solo carril, logró la policía despejar gran parte de la ruta. Algunos están ingresando sobre la calzada, nosotros hacemos lo mismo. Vamos de contramano, Chiche, Mariano, Sol, Chiara. Ya vamos a seguir la ruta y efectivamente, sigue derecho o no se ingresó por la zona de Costañú. A partir del desvío, en zona de Upané, todo el tramo va a ser o será sobre el acceso sur. Hernández Cano, tomando la posta en este momento, la conducción. Co-piloto, Lorenzo Galeano, imágenes de Jorge Paredes, acompañando a la selección paraguaya de fútbol. Atención, pueblo paraguayo, la selección paraguaya de fútbol, que se encuentra sobre el acceso sur, rotonda de la ciudad de Upané. Muchísima gente, y este también suele ser un epicentro, en el cual podemos destacar una masiva en cantidad de personas. Tomamos impulso, mayor velocidad. La gente a un costado acá en la estación de servicio. El pleno de Petropar saludando el paso de la selección. Estamos punteando la caravana que acompaña a la selección. Las sirenas, como siempre, le dan ese toque de emotividad a toda la transmisión, porque representan mucho en tiempos de pandemia. Ahora, afortunadamente, si escuchamos, una sirena es de la comitiva que acompaña a la selección. Es una sirena de alegría, no de tristeza, a la que últimamente, lastimosamente, estamos acostumbrados. Y para eliminar aunque sea por un rato la tristeza, por favor, por favor, pegamos el grito al cielo y que la selección paraguaya de fútbol obtenga un buen resultado. Lastimosamente, los motociclistas también coparon la ruta. Y decimos lastimosamente porque es por su seguridad. ¿Te escucho, Chiche? Alexis, quiero que respires un poco con el amor a Dios. Me estás volviendo loco, me encanta tu relato. No puedo, Chiche, no puedo respirarte. Eso todavía es increíble. Gracias a Dios, me sobro. ¡Qué miedo, carajo! Estás un genio, Alexis, te curo por Dios que el país está comentando este clásico que llevó hacia adelante de acompañar a la Luis Roja y de poder vivir esta situación, ¿verdad? Que nuevamente se generó con el ingreso de autos particulares, la motocicleta, así y demás. Es cierto que la gente sale de los moteles a saludar, fíjate. ¡No! Es lo que digo siempre. ¡En toalla está! Le están cobrando los minutos que están perdiendo, decirle, Dios mío. Bueno, y del otro lado está Judith Colexa, está saliendo la selección brasileña. Judith, contigo. Sí, gracias, Chiara, Chiche, Sol, Mariano. Y están eufóricos los hinchas brasileños porque están empezando a salir de a poco los jugadores de la selección del Brasil, el cuerpo técnico también, pero están un poco decepcionados porque hasta el momento no están pudiendo acceder a su chauciño, ¿verdad? Ya escuchamos los gritos de Alisson, Gisharlison, Casimiro, pero todavía no escuchamos el grito de Neymar. Piden que por lo menos le hagan un chauciño porque ellos se pasaron acá la tarde esperando este momento. Hasta el momento no están pudiendo conectar con la hinchada que vino acá a esperarlos frente al hotel de Luque, de donde se van a trasladar en minutos más hasta el estadio. ¡Vosotros no vamos a chorar, Chiche! Por lo menos un chaucito. Ese es el ambiente acá, cuando van subiendo se va dando el grito de los hinchas, ¿sí? Sí, están eufóricos ellos. Ellos también están, ¿eh? Generalmente Neymar es el último en subir, generalmente, así que van a tener que esperar hasta el último jugador prácticamente para verlo a Neymar. No va a parecer ese que les saludó y les arrastró sin querer le echar a Neymar. Hizo un taque ahí a Neymar, ¿eh? Y que siempre sube con su música, así que si escucha música fuerte, ese es Neymar, ¿eh? Sí, yo les cuento que igual algunos, tengo entendido que serían los jugadores, asomaron por lo menos a la ventana, ahí se hicieron un chau desde allá, allí, así es el momento en que empezó el grito. A ver, ahí están saliendo de a poco, ya para poder ahorrar en totalidad ambos buses, sí. Pero nadie... No veo nada, compañero, les digo bien, Esquivel es el que tiene el mejor ángulo. Sí, nosotros podemos ver por lo menos que van ingresando, no se los distingue tanto, pero sí vemos que van ingresando. Eso sí, hay fanáticos que están desde el mediodía ahí, por lo menos que salgan. Me imagino que desde el bus al menos le van a saludar a los aficionados. Y esperemos que sí, esperemos que sí, pero ellos quieren justo al momento en que van subiendo, abordando en este caso los buses, porque tienen mejor vista desde acá, porque en los buses, como pueden ver ustedes, las ventanas son polarizadas, no se les puede ver tan bien allí a los jugadores. A ver, se acerca otro grupo, otro grupito. Epa, los gritos, a full están. Están ahí con todo, ¿eh? Bueno, estamos viviendo en simultáneo las dos imágenes compartidas a través del SNT. Por un lado, Exceso Sur, la algarabía de un pueblo que está apoyando a Paraguay. Y a la derecha, la señora en vivo, desde Luke, el Hotel Borbón. Judith Conexa y también Alexis Ameiro. Judith, volvemos contigo en instantes cuando se empiece a trasladar el bus, porque vamos a subir la efervescencia que tenemos de esta emoción tremenda de todos los paraguayos con Alexis. Alexis, te escuchamos. Muchísimas gracias, seguramente. Recuperamos el retorno. Estamos avanzando rápidamente. Inversando a la zona del río Atomso. Muchos vehículos que quedaron al costado de la ruta de vida que no pudieron ingresar a la conectiva, no pudieron ingresar a la caravana. Estamos avanzando, estamos llegando a la zona del río Atomso, con los buses, entramos a la ruta 1, como pueden ver. No es que no quedamos muy atrás del bus. Lo que pasa es que prácticamente, todas esas bandas que vemos, un poco más adelante, son integrantes de la policía de la ciudad. El Dan Lejano acaba de tomar impulso. El Dan Lejano está tomando impulso. Y ahora estamos retomando la posta. Estamos cerquita nuevamente del conway de los buses de la selección paraguaya de fútbol. Ya estamos. Fíjense lo que es este sector del desvío. Zona de San Antonio. La gente sobre la calzada, el acceso sur. Este es el ambiente que se vive. Escuchemos. Paraguay, Paraguay. Lali Roo. Lali Roo. Paraguay, Lali Roo. Impresionante, impresionante cómo la gente salió a la ruta. Está sobre el paseo central. Se encuentra a un costado del acceso sur. Es muchísima. Me animo a decir que ahora hay más gente que en la transmisión anterior. Que es mucha más la afluencia de personas a lo largo del acceso sur. Cuando estamos llegando a la zona del cadete Benítez, él les dio a San Antonio. Y realmente es muy emocionante todo lo que se está viviendo. Porque les repito, y ustedes van a notar estas imágenes, si bien es la primera vez que estamos transmitiendo, ya con la oscuridad de la noche, podemos observar demasiado claramente. Que es muchísima, muchísima la gente que salió a la entrada a la selección paraguaya de fútbol. A diferencia también de otras ocasiones, avanzamos más rápido sobre la queso sur. Me llama poderosamente la atención la capacidad de conducción de los choferes, de los buses. Porque están a unos dos kilómetros de nuestra camioneta. Tomaron un impulso tal que de repente se hace un poco difícil alcanzarlos. Pero estamos en ese tren. Estamos llevando el aliento de toda esta gente que ahora está sobre el acceso sur a la selección paraguaya de fútbol. Y no solo eso, también en homenaje a muchísimos compatriotas que latimosamente hoy van a alentar desde la eternidad a la selección paraguaya de fútbol. Cuando nuevamente vemos en este sector de la Asociación de Funcionarios Judiciales, toda la gente del barrio Calladita, este es el sector del barrio Calladita, de la ciudad de Yembe, también salió al paso de la selección el vehículo que prácticamente se pone enfrente nuestro. Acá, acá la gente, vamos a escuchar. Míralo a ver. Estamos llegando el desvío de la ciudad de San Antonio. Estamos cruzando la luz, el semáforo en rojo, la policía abriendo paso, ordenando el tránsito. Porque es imposible seguir a los motociclistas. Zona del barrio Calladita. Bueno, tenemos compartido, señores y señores, nuevamente la imagen entre el traslado del bus de la selección con los jugadores y la salida que estamos teniendo desde el uque de los jugadores de Brasil. Tenemos a muchos ciudadanos que son brasileños, viven en Paraguay y están siguiendo también la señal del SNT. Así que es muy importante poder ofrecer para ambos públicos esto, pero obviamente nos centramos más en nuestra querida selección. Sí, la que va a bajar. Eso. Bien, Mario. Yo no supero todavía ese falso brasilero. Yo no supero, eh. Sin embargo, hay que decir, hay muchos aficionados del fútbol en general y dicen, bueno, quiero verlo aunque sea de lejos un chiquitito a Neymar o algún fútbol. Claro, eso te iba a decir, es lo mismo que viene a Argentina también y todo el mundo se va para ver la Messi, por ejemplo. En este caso lo vienen a ver a Neymar y se están abriendo las vallas del Hotel Borbón, sí, y ya se está moviendo de a poquito la selección brasilera. Que tendrá un trayecto un poco más simple incluso, o sea, más directo con la autopista en Iguazú. Y mira que va a pasar también por acá, eh. Sí, va a pasar por Carlos López también. Así que atentí a los compañeros que estén acá afuera, van a pasar. Ahora, no es por nada, a ambos buses les va a tocar bailar con el tránsito a las 6 de la tarde. Un tránsito caótico, así que van a tener que ser muy buenos desviando el tránsito y la motorizada va a tener que abrir con mucha antelación estas avenidas para que puedan cruzar Asunción y llegar hasta el barrio Sajon. Horario complicado este, horario complicado. Es que tocó en el sentido del tránsito, ahora me acordé del tránsito a las 6 de la tarde. Decir que no hay clases, porque si no hay que ser caótico, esto es un helicóptero y van a tener que llevar a los jugadores. ¿Vos sabés que yo creo que la selección de Brasil va a venir por la autopista de Nuevo Azul? Sí. No, creo que vengan por España, porque ahí no van a pasar nunca. Ahí es caótico. No, yo creo autopista directo. Mira, va saliendo Brasil, Judith, ¿nos escuchás? Judith con Edson vivo. Judith, ¿nos copias? Va saliendo el bus de la selección de Brasil. Ahí cantan, ahí cantan las mujeres. Estas se fueron por Temer, sí o sí. El equipo de Tite se dirige hasta el Estadio Defensores del Chaco. Van abandonando aquí el hotel. Este es el... Ahí viene la señal del audio. Yo creo que en ese segundo bus está en mi maré. Por los gritos puedo decir que en ese segundo bus está... Hay que decir, chiste, que se portaron los hinchas brasileños, en este caso, aquí en nuestro país, ¿no? ¿Cómo sucedió en Porto Alegre? ¿Dónde los fanáticos en el maré? Sí, exactamente. Por supuesto, la albirroja en medio de una multitud recibiendo el saludo de toda la... El respaldo nuevamente de todo el pueblo. El respaldo y esperando esa victoria. Y por el otro lado, el rival Brasil, que está saliendo también de su hotel ahí cerca del aeropuerto internacional, Silo Petirós. Y a propósito del aeropuerto, sí. Vamos al aeropuerto, está decolando, está bajando, está estacionando ya el avión de las aerolíneas argentinas. Sí, aerolíneas argentinas. Que llegaba esta misma tarde, procedente de Moscú, en esta operación número 24 que realiza la compañía aérea del vecino país para traer vacunas. Y esta vez también los principios activos. 40.000 dosis para nosotros. Sí, 40.000 dosis. Cuando hacías principio activo, es para la Argentina, para el laboratorio Richmond, que va a empezar a fraccionar las vacunas de Sputmib. Y justo estaba leyendo declaraciones del presidente de este laboratorio, diciendo que cuando termine el laboratorio biotecnológico de este laboratorio, van a llegar a producir 500 millones de dosis. Van a tener capacidad de producir. Impresionante. Estamos hablando de producción. Alta producción. Sí, realmente. Y ojalá que así sea. Así, más rápidamente nos sustituimos. Es el beneficio de toda la región. De toda la región. Y a nosotros también a la espera de que un laboratorio local reciba la venia también de la Federación Rusa para empezar a producir, fraccionar las vacunas de Sputmib. Estamos viendo imágenes, ya la prensa, los colegas que están ahí. Se están aproximando. La utilización para acercarse un poco más al aeronave donde van a bajar estas 40.000 dosis. Se tiene que abrir la bodega, la compuerta de la bodega. Hay que ver cuándo empieza a aplicarse esta vacuna. Esto tiene un tratamiento relativo, un poco más burocrático, digamos. Sí, en cuanto al mantenimiento de la cadena de frío, sobre todo. Frío extremo, por decirlo así, requiere estas dosis de la Sputnik serían para 40.000 personas, paraguayos. Y porque estamos hablando de que correspondería al lote de la primera dosis nuevamente. Hasta ahí pueden llegar los compañeros, camarógrafos y otros trabajadores para tener la imagen del momento en que se abre, se va a abrir, en los próximos minutos seguramente tiene todo un trámite. La compuerta de la bodega y el descenso de esta carga de este lote de 40.000. Con esto, ¿cuántas vacunas rusas estamos recibiendo del lote de un millón que se había ya abonado? La primera partida recibimos 4.000, luego 20.000, hace un par de semanas 40.000 y ahora 40.000. Son 104.000, 104.000 dosis las que recibimos de Rusia. Y tiene que enviarnos un millón. Sí, nos siguen debiendo 896.000 dosis. Poquitos ya. Probamos con Evelyn, Evelyn Velázquez. A ver, Evelyn. Bueno, vamos a mantener esa imagen. Sí. Y ver un poquito quiénes de nuestras autoridades se encuentran ahí para esta recepción. Hasta allí se tiene que aproximar, digo, allá a lo lejos creo que vemos ya, el vehículo especial, digamos, que va a proceder a bajar la carga. Hoy consultaba acerca de la posibilidad de si no existe la probabilidad de utilizar algún remanente de las vacunas modernas, si es que no se presenta algún número importante de mujeres en estado de gravedad a recibir las vacunas. ¿Qué comienza mañana? Dicho sea de paso, la... Mañana empiezan a vacunarse las embarazadas de 5 meses por arriba. Y me estaban explicando que no. Las vacunas modernas, esta primera partida por lo menos, exclusivamente para embarazadas. No, no se ponen... O sea, abre esa posibilidad. No, no, no. Estas 99.600 que recibimos. Y allá se acerca el famoso tractorcito. Sí. Para bajar la carga. Que tiene un pequeño elevador. Sí. Esto va a llevar su tiempo, ¿eh? Sí. Va a llevar su tiempo todavía. Pero lo importante es que tenemos un puchito más, otra mini carga de vacunas. Hoy el presidente de la república, después de varios días de silencio, habló en un acto en la ANDE. Sí. Y hablaba que en este mes de junio completaríamos y hasta podríamos superar 500.000 dosis en total. No, es que van a llegar 500.000 dosis. No, no, no. Sino que vamos a completar probablemente 500.000 dosis, sumando todas las que ya venimos recibiendo desde las últimas dos semanas. Y ahí está. Estuve contabilizando, Silvio. Sí. En estos siete días de junio, hasta ayer, 819 personas muertas en junio. ¿Cuántas? 819. En estos siete días de junio. En estos siete días del sexto mes del año. Evelyn, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Exactamente, de esta manera, hace instantes, como ustedes están observando, llegaba este avión con las 40.000 dosis de las Sputnik V. En instantes vamos a tener novedades. Está por aquí el ingeniero Douglas Cubilla, por ejemplo. Algunos representantes también del Ministerio de Salud. Y vamos a esperar y ver si obtenemos más novedades también con respecto a cómo será la logística. En cuanto a estas dosis. Escuché que ustedes ya estaban comentando también algunos datos con respecto a cómo debe conservarse esta vacuna. Sí. ¿Y alguna otra? ¿Hay alguna autoridad de salud pública, Evelyn, por ahí? Que nos explique un poquito a partir de cuándo van a empezar a inocular ya con estas vacunas rusas, con esta nueva partida. De momento no estoy observando a nadie, Silvio Aníbal. Estamos esperando aquí con los compañeros de prensa también. Al menos nadie que esté autorizado todavía no se acercó por aquí a explicarnos qué va a hablar. Pero lo estoy buscando al ingeniero Douglas porque solamente a él lo reconocí, ¿no? Teniendo en cuenta a nuestras autoridades. Se está abriendo lentamente la compuerta de la bodega para bajar esa carga de Evelyn, ¿eh? Totalmente. Allí vemos movimientos. Se está llevando también los vehículos pertinentes para poder empezar a descargar. Para ese minuto nada más llegaba hasta esa zona 18 con 20 más o menos. Ya. Y ya supongo que ya está ahí también prácticamente en pista el vehículo de carga, el vehículo refrigerado, digo, para el traslado. Hasta la sede del programa ampliado de inmunizaciones de este lote de vacunas Sputnik. ¿Evelyn? Bueno, con estas imágenes entonces serían 40.000 dosis. 40.000 dosis, ergo 40.000 personas a ser vacunadas. Así es. Marcamos una pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 Los que manejamos día a día sabemos que hay que cuidar nuestro vehículo y el cuidado va desde lo estético, como lavarlo una vez a la semana, hasta cosas más técnicas, como proteger el motor. Y para cuidar tu motor y mejorar su andar, no hay nada mejor que cargarle Integral, un combustible de calidad, porque Integral tiene aditivos especiales que mejoran el andar. Rinden más kilómetros por litro y por eso garantizan la calidad de sus combustibles hasta la última gota. 18.31 minutos Silvio y vamos de vuelta a acompañar a nuestra albierroja, la comitiva que traen nuestros jugadores hasta el defensor del Chaco. Está ya en la zona de la terminal de Ómnibus, ¿verdad? Fernando de la Mora eso, ¿verdad? Sí, 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 venía Fernando de la Mora. Fíjate la cantidad tremenda de gente apostada en los alrededores, en las aceras, otros acompañando sus respectivos vehículos, sobre motocicletas. Hay mucha fe, Silvio. Sí, realmente. Se siente porque, no sé si coincidirás conmigo, pero en otros partidos, si jugamos de locales ya ante Bolivia, ante Perú, acá, en este último combo. Sí, sí, sí. Yo no vi tanta algarabía. No, después, por eso te digo, después de muchísimo tiempo y ojalá realmente esta selección pueda honrar la respuesta que está teniendo nuevamente por parte de la afición. Ese respaldo impresionante. Esto me hace recordar, Silvio, cuando estábamos en nuestro mejor momento y cuando estábamos, digamos, ya asegurando la clasificación a los mundiales. Sí, realmente. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado eso, eh? Ojalá se reprise ese itinerario. Cuatro mundiales consecutivos y estamos ausentes ya en dos. Sí. En Brasil 2014 y Rusia 2018. Y se impone llegar a Catar. A Catar, sí, sí. El próximo año. Bueno, vamos al audio nuevamente de Alexis Javeiro. Vamos a ganar. Se gana, se gana. Se gana, se gana. Ahí debemos terminar ya uno de los vecinos. Mirá un poco, vengan para acá. Lo que pasa es que están medio tímidos los vecinos. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Venga aquí, acérquese, por favor. Vení, vení, vení. Vamos, vamos, vamos. En frente a la cámara. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía. ¿Hoy gana Paraguay? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. Muy bien, aplauso. Claro, por mucho goles de diferencia. Son más vales. Claro. Ganamos tranquilos. Me gusta. Ella está más confiada. A ella le ve un poco más optimismo. Me gusta esa energía. Y ahí van. De a poquito los vecinos que se van acercando chismos de ando. ¿Por qué está pasando? Mira atrás, están viniendo. Mira, se está acercando la sienta aquí. Sienta al SNC. Pero no, ven. Pásense, siéntense. Sin problema. Vengan, por favor, aquí. Porque, claro, desde aquí vamos a saludar a nuestros hijos. Doña, Doña. Paraguay. ¿Y cuánto ganamos hoy? ¿A qué miramos hoy? 1 a 0. 1 a 0. Oye, está segura, ¿no? ¿Está vecina acá de Salfonia? Sí, acá. Me imagino que siempre venía a ver. ¿Usted la seleccionó? ¿Y la otra vez no pasó por acá? ¿Y qué pasó? No, no. Tiene que pasar por acá. Ahora tiene que pasar. Por eso vine acá. Muy bien. Muy bien. Buena decisión, definitivamente. A ver, pueden venir acá para poder hablar también con ustedes. Se acercan, por favor. Aquí viene una amiga. Hola, hola, ¿cómo estás? Vení, nos acercamos, gente, a la cámara porque estamos preguntándole a la gente. Hoy la pregunta es, ¿cuánto es lo que va a ganar Paraguay? 1 a 0. 1 a 0. Así, sencillo, pero asegurado. O para asegurar 2 a 1. 2 a 1. Lo vas a hacer sufrir un poco. Paraguay es eso. ¿Quién le mete en los goles? Aldiol y Ángel Romero. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Lari. ¿Lari? ¿Lari? ¿Lari, muchas gracias, Lari. Bueno, la esperanza en Aldiol y en Romero. Totalmente. Bueno, así está el ambiente acá, muchachos. Ustedes nos dicen dónde está el bus. Ustedes, ustedes quédense ahí. Nosotros ya nos vamos en breve, Solange, porque, mamá querida, cuiseña es ese, ¿verdad, Aveiro? Aveiro, volvemos con vos. Es impresionante lo que uno está sintiendo ahora porque estamos muy cerca. Estamos por cruzarnos. Estamos en la calle de la Mora Avenida Fernando de la Mora, allá cerca de Bruno Agustiari. Ustedes se imaginan lo rápido que estamos avanzando. Impresionante. Como pueden notar, muchísima gente acá ya del barrio Pinoza salió a la calle, está saludando, está acompañando a la selección paraguaya de fútbol. Ustedes saben que de repente, y nos tiene satisfacción, de repente el bus pudo haberse alejado un poco, pero la gente se queda. ¿Saben por qué se queda la gente? Porque está esperando que pase el móvil del Sistema Nacional de Televisión, porque saben que siempre acompañamos a la selección paraguaya. En el fútbol, cuando Hernán está tomando impulso, se nos quedó un poco lejito del bus de la selección. Pero ya les alcanzamos. Y les alcanzamos en la zona de Fernando de la Mora y General Santos. Después ya prácticamente nos queda el mercado 4. Ahí nos cruzamos con los compañeros. El mercado es un punto muy emotivo en la transmisión. Esto es Fernando de la Mora y General Santos. La gente se queda a esperar que pasemos, Chiche. La gente se queda a esperar que pasemos para después retirarse. Y es una satisfacción muy enorme porque reconoce el trabajo que estamos realizando. Ya atravesamos la avenida General Santos. General Santos. ¡Qué cerca! Y a partir de acá, la Rodríguez de Francia se convierte en próceres de mayo. Próceres de mayo. Y estamos a punto de ingresar, como siempre le llamo yo, a la capital del trabajo de nuestro país. Al mercado municipal número 4. Vamos a pasar por el gran barrio Ayareta y mucha gente trabajadora laboriosa viviendo en ese sector. Y como les decía, un punto emotivo porque prácticamente la fuerza laboriosa de nuestro país, aquella que se despierta a las 2 de la mañana para traer sus mercaderías y ponerlas a la venta, es la que está esperando a la selección paraguaya del fútbol que ahora, ahora está ingresando al mercado número 4. La selección paraguaya ya se encuentra en el mercado número 4. Avenida Rodríguez de Francia, a lo lejos. Ya podemos notar que disminuye la velocidad del bus. Ya se estancó el bus. Prepárense para lo que vamos a vivir en el mercado 4. Eso va a ser tremendo. Prepárense para lo que vamos a vivir en segundos. Es impresionante lo que vemos desde unos 500 metros aproximadamente. Es impresionante la caravana. Es muchísimo la gente que está acompañando a la selección. Es muchísimo. Es muchísimo la efervescencia que uno puede sentir cuando está pasando. Va aún en zonas tan sensibles a la emotividad como lo es el mercado número 4. Hernán es un capo manejando. Lorenzo es un capo como copiloto. Tengo a uno de los mejores camarógrafos del sistema nacional de televisión. Un amigo y compañero. Y así, y así con el destello de los fuegos artificiales, estamos ingresando al mercado municipal número 4. A ver, yo. Bien. Alexis, volvemos enseguida con vos. Vamos hasta el mercado 4. Tenemos a nuestros compañeros ahí, Kiara. Sí, señor. Está Raúl y Emi. Raúl, contigo. Estamos aquí, compañeros. Impresionante la gente. Y están los patas a ver de primera lo que se está viviendo aquí en el mercado 4. Cómo se va vibrando. Estamos viendo ya al bus de la selección sobre Rodríguez de Francia. Punteando los de seguridad para que se pueda agilizar el tránsito. Pero yo creo que acá se van a quedar por lo menos 5 a 10 minutos. Porque la gente es impresionante cómo está saliendo a la calle para poder saludar a sus ídolos. Los 11 leones que van a ir hasta el estadio Defensión del Chaco. De esta manera vemos acercándose al bus de la selección paraguaya de fútbol. Pasan la línea de transporte público. Pero ya ahí vemos en imágenes de José Ferreira al bus de la selección. Hay poco personal policial para poder atacar a tanta cantidad de personas. Se escuchan 12 por 1 de aquí para allá. Se escucha de todo un poco la batuscada, las banderas. Las personas que van alzando a sus hijos en el hombro. Para que puedan ver de esta manera pasar a la querida selección paraguaya. Están saliendo frente a un bus de la querida selección. Muchísimas personas. Y esto no se va a poder evitar que se quede por lo menos unos instantes aquí en el Mercado 4. Rodríguez de Francia es casi pozo favorito. Es donde se encuentra ahora la selección paraguaya. Y nos vamos a acercar un poco más para ver si podemos observar también a algunos de los futbolistas de nuestra querida selección. Y allá vemos señores como la gente va atacando el bus. Se pone enfrente. Va pasando la patrullera. Pero no dejan avanzar al bus. No lo dejan avanzar de esta manera. Vemos que la gente se pone en el camino para poder de esa manera saludar a sus ídolos. Estos que hoy van a dar una gran alegría al país porque hoy Paraguay va a ganar. De esta manera señores el bus de la selección avanzando a paso de tortuga. Pero va de esta manera impresionante la cantidad de personas que van enfrente del grupo Lince. Están queriendo sacar a todos esos que quieren acercarse a la selección. Pero no pueden porque es una cantidad inmensa. Repleta el Mercado número 4. El paso más popular del Paraguay. Y de esta manera la selección va avanzando. Salen en el camino. Se escuchan sirenas. Pero de esta manera se ve, se vibra el apoyo de la selección. Con cuidado porque hay gente que de repente quiere destruir esta hermosa fiesta que es el fútbol. De esta manera vamos acompañando a la selección. Estamos frente al bus en la selección señores. Ahí está. En primera plana con las imágenes de nuestro compañero José Ferreira. Ahí vemos a los que van en el bus de la selección filmando a algunos de esta manera. También vibrando con la gente. Aquí en el Mercado 4 vamos acompañando hasta donde podamos a la selección. Ahora de a poco va acelerando el bus. Ahí vemos a los futbolistas vibrando. Saludando también al paso otro de los buses que va saliendo con la bandera paraguaya, la tricolor. Y va pasando el Mercado 4 de esta manera. De esta manera estamos siguiendo a la selección. Con José Ferreira vamos detrás de la selección. Y también el contingente policial del grupo Lince que va avanzando. Y ahí le dejamos al mismo lo máximo a Alexis Abeyro que ya está también en el Mercado 4. Así es Raúl. Alexis Abeyro, estamos contigo. ¿Cómo se está viviendo ese paso por el Mercado 4? Y ahora cómo nos cuesta pasar por este sector del Mercado 4. Y ustedes van a dimensionar por qué. Es impresionante. Señores, está ahí todos los trabajadores del Mercado 4. Ya me está costando, ya me está costando. Todavía no tomé absolutamente nada. Bueno, les cuento. Les cuento que estamos atravesando. O estamos intentando atravesar este sector del Mercado 4. Algunos petalos en el destello del cielo. La gente que se atraviesa nuestro camino. Está esperando el momento que podamos avanzar. Nos cierran el paso acá. Bueno, increíble la alegría, la pasión. Sí, Alexis, te escuchamos. Impresionante. Qué lindo lo que sentimos cuando acabamos de pasar esa parte del Mercado 4. Hasta ahora ya un poco más despegados. Chao, Raúl. Ahí está Raúl. Ya pasamos la parte más difícil del Mercado 4. Se nos perdió la selección. Ustedes podrán notar y notaron por qué. Pero avanzamos nuevamente a una velocidad impresionante para retomar la marcha. Pero te cuento, Chiche. Te cuento. Salí afuera. Ya están afuera. Por favor. Está cada vez más cerca el bus de la selección paraguaya de fútbol. Acá este muchacho, Chapa J-A-A-822. No, está para el tránsito. Por favor. Si es que nos permita avanzar este muchacho simpático que se atravesó nuestro camino. Bueno, pero como estoy feliz, estoy alegre, no voy a putear al aire, pero no nos deja pasar. Seguimos. Hola, hola señora, ¿cómo está? Bueno, seguimos. Seguimos de igual manera con muchísima alegría acompañando a la selección paraguaya de fútbol. El bus está a punto de llegar, Chiche, Chiara, Sol, Mariano, ahí a nuestra querida Sonia del barrio Sajonia. Gracias, señor. Gracias, gracias. Sí, Aveiro. Aveiro, genial. Y vamos ya rápidamente hasta la zona de Carlos Antonio López porque ahí está Alexis Amarilla. Alexis contigo. Gracias, Chiara. Gracias, Chiara. Estamos aquí expectantes, nosotros ya aguardando el ingreso del bus de la selección nacional aquí por la avenida Carlos Antonio López en la calle Colón. Como ven ustedes, una gran cantidad, una inmensa cantidad de tráfico, de gente que se suman también a toda esta expectativa. Esperando el arribo de la selección de la querida Aldi Roja, que el día de hoy van a darnos seguramente una alegría. Vean ustedes un poco cada uno de los vehículos con las banderas, palpitando, palpitando lo que es la selección nacional que vamos a ganar el día de hoy. Mucha gente, mucha gente sumándose también al arribo aquí sobre la calle Colón en inmediaciones ya del SNT. Como ven ustedes, cada vez se suman más las personas que están expectantes. La expectativa por la selección nacional es mucha. Y por supuesto, esperamos y creemos que van a girar acá por la calle Carlos Antonio López para dirigirse hacia el Defensores del Chaco. Ya en instantes seguramente van a llegar por acá los miembros de la selección nacional. Bueno, y estas son las imágenes en vivo y en directo del Defensores. Está llegando la comitiva brasilera, también ahí en el Defensores del Chaco. Los primeros en llegar son los brasileros. Están estacionando los buses ya al costado del Defensores. Ya en breve seguramente el bus va a entrar en la zona del vestuario visitante, que es la zona sur. Ahí va a estar el equipo de la selección brasileña. Y ya después va a llegar nuestra querida selección paraguaya, la querida Albi Roja, que va a entrar por el sector norte. Imágenes en vivo y en directo en la zona del estadio. Está llegando entonces así la selección de Brasil. Amarilla, de vuelta contigo. Gracias, gracias Chiara. Nosotros estamos aquí todavía expectantes. Ya estamos observando de a poquito, de a poquito, que se acerca el luz de la selección nacional. Y cada vez que decimos esto, hay más gente que se acerca todavía aquí por la avenida. Vamos a escuchar un poco las expectativas. ¿Qué tal señora? Muchas expectativas, muchas ganas de que la selección nos dé una alegría. Sí, necesitamos, nuestro pueblo necesita una victoria por todo lo que estamos viviendo. Siempre esperando de que, ahí vemos, ahí vemos la llegada de la selección nacional. Ya ingresando, ya ingresando el bus de la Albi Roja por la calle Colón, dirigiéndose hacia el Defensor del Chaco. Oye, escuchan ustedes la algarabía, la alegría de todo un pueblo, esperando de que la querida Albi Roja, la garra guaraní, se sienta el día de hoy. Vamos Albi Roja, vamos Paraguay, vamos Paraguay, que ganamos el día de hoy. Ahí vemos al bus, dirigiéndose con toda la expectativa, con toda la alegría del pueblo paraguayo, sumándose a todo esto. Sí, señores, se fue por la avenida Carlos Antonio López, tal cual lo habíamos adelantado y de esta manera, con la algarabía, con el júbilo. Señoras y señores, se viene el bus de la selección, se viene el bus de la selección, se viene el bus de la selección. Aquí está, aquí está. ¡Para, para, para! Adelante, Albi Roja, adelante. ¡Para, para! ¡Lo logramos, lo logramos, lo logramos saludar! ¡Aquí están todos! ¡Perdónenme por lo que pasó! ¡No necesitaba hacer eso! ¡Vení, vení, vení! ¡Acá, acá, acá! ¡Ven, ven! ¡Vamos todavía! ¡Vámonos muchachos! ¡Cuidado, cuidado los lince! ¡Acá va la selección! ¡Van los muchachos! ¡Van los lince con todo! ¡Esta es la alegría, señoras y señores! ¡A ver qué dicen! ¡La inciana viene al cuartelador! ¡Paraguay! ¡Los amigos de los medios! ¡Esto es impresionante! ¡Increíble! ¡Pasaron frente al canal! ¡No nos clavaron! pero sobresale el espíritu de la gente así con este fervor de la gente esta selección no no le pasa por encima a brasil no sé no sé qué más tiene que hacer la gente para que el público una vez más está respondiendo a pesar de los miles de problemas de los dramas que tenemos a causa de esta pandemia y señor bueno fuerza albirroja así como nos reza nuestro zócalo porque desde fleming sabemos que lo más valioso es tu salud